feliz aniversario amor las cosas van mal entre nosotros y lo siento sé que una sorpresa no lo va a arreglar todo te quiero con todo mi corazón hasta que la muerte nos separe me impresiona que haya llegado hasta tan lejos hay una última sorpresa feliz aniversario amor no nos iremos hasta que abramos la caja fuerte 200.000 en joyas nos repartimos los diamantes vamos solo dos personas sabían la combinación el tío que nos contrató y la chica podría estar a kilómetros de aquí sigue en la casa nadie tiene que morir quiere que grites vamos 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 feliz aniversario una pareja perfecta voy a separarme de ti aunque sea lo último que haga no 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 Gracias.